Hola, hola mis amores, chicos, chicas, hoy nos vamos a un top de en el que os presento tres perfumes en el que en este título lo dice absolutamente todo. Perfumes para noches de placer, tentación, placer, amor, desenfrenado por supuesto, y además perfumes para que no te olviden, para dejar rastro, huella, que siempre estés en la memoria olfativa después de esa noche de placer. Así que con esta introducción se dice absolutamente todo y nos vamos directas al primer candidato para estas noches locas, en el que nos vamos a ir a la casa de perfumería de Víctor & Rolf, que nos presentan esta preciosísima versión del Flower Bond, en esta ocasión, Flower Bond Ruby Orchid, la más potente y tentadora tentación de Víctor & Rolf. En este caso conjugan esa nota frutal deliciosa del melocotón con toques de vid, endulzados con esa cremosidad de la vainilla y por supuesto le van a dar una personalidad extra con la orquídea roja que encontramos en este perfume, melocotón, orquídea y vainilla, que va a resultar un perfume tentador y absolutamente delicioso. Nos vamos a ir a Chloe. Chloe nos presenta este segundo candidato en No Made Absolute, un perfume que va a jugar con notas de mucha personalidad. Si no te gusta algo tan tan dulce como el anterior perfume, nos vamos a este No Made, que va a jugar con la nota de la ciruela Mirabel, toquecitos de musgo de roble, dábano y sándalo, para una persona que le guste dejar ese rastro, pero que no crean que eres la más golosa del mundo. Y tercer candidato para ser un perfume inolvidable, de ese momento en el que las sábanas se quedan con el aroma imborrable de la mujer que ha estado allí, ¿verdad? Pues es este premio para un perfume en el que ha trabajado una perfumista que trabaja como nadie el cuero dentro de los perfumes femeninos. No creerías que este perfume tiene cuero cuando lo pruebes, ya lo habrás probado de sobra. Sonia Constant en la casa de perfumería de Jean Paul Gaultier nos presentó el perfume de La Belle. En este caso, un perfume que juega con notas de cuero, pera, notas florales, vainilla, ámbar y vainilla. Todo eso crea una fusión que desde luego nos va a dar un aroma femenino increíble, imborrable para absolutamente todo el recuerdo de aquel que se acerque a ti. Amores, espero que esta selección te haya gustado. Me cuentas, un besito enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.